Música Todas las cosas que inventan, un papelito azul Digo, hace rato del papelito azul, ¿no? Es increíble, es increíble Tú eres bello y todo como bebé Porque se ve a bebé Yo lo amo Nada, nos tomamos la foto, nos tomamos la foto aquí Un carro antiguo, son de esa escenografía Para una fotografía, pero muy bonita Yo espero que les guste la foto, como ha quedado El carro, este jacket, había agua El agua era como una pluma, mi mujer Pero todo lo bien Música Música